Yo le he echado, voy poco a poco, porque antes tenía ahí dos vasos. La muestra, la javica. Pero más o menos, en total, ¿cuánto calculas que echaremos la leche? Pues calcula dos vasos. Dos vasos. Dos vasos. La leche. Vemos que siguen... Ahora pongo el tres. ¿Has bajado un poquito? Sí, le bajo al tres. O sea, poco a poco vamos echando sal, vamos removiendo y vamos bajando también, como ven. No, he empezado con el máximo, el seis. Ya voy bajando al cinco, del tres ya no bajo. Y lo apagamos ya. ¿Apagamos ya? Sí. ¿Cuánto rato más o menos hemos estado? Por lo menos cinco minutos, ¿no? Ahí dándole. Un poco más. Sin parar, sí, sí. Cinco horas, ¿eh? ¿Eh? Que no sea por remover. Vale, ya lo tenemos listo. Y ahora echamos. A ver. Sin miedo alguno, ¿no? Con un poco de estilo también. Ahora que se lleva tanto lo de decorar los platos, tú también te sueles fijar un poquito. Sí, claro. Hay que ponerlo con un poquito también de elegancia, ¿no? La bechamel que caiga así, ¿eh? Vamos, yo es lo que suelo hacer, no sé. Pero digo que a la hora de poner la comida en un plato que también lo pones con un poquito de estilo. Es que requiere, ¿eh? Una salsa no se echa así, sino que un poco, ¿no? Que caiga en un lado o un poco de gracia. Oye, el plato no es lo que le fijo. Bueno, ha salido bastante bechamel, ¿eh? Muy bien. Y ahora el horno. Espera, espera. Estoy viendo hoy, esto es un momento arguiñano. Espera, la gotita. La gotita. La gotita que queda muy mal, ¿eh? Así. La gotita, así, que quede bien bien. Que los prados somos muy limpios, señores. Ahora, así, más o menos, hombre. Yo no tengo tanta gracia como tú. Pero bueno, más o menos. Listo. Y ahora ya al horno, ¿no? Al horno. Bueno, el horno, ¿lo has estado calentando antes? Sí, sí, ya estaba caliente. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué temperatura? Diez minutos. A doscientos, pero ahora hay que calentinar. Vale, diez minutos ha estado solo calentándose el horno. Vale, y ahora metemos la lasaña. Ahí, a calentinar. Unos cinco o diez minutos. ¿Y con solo cinco o diez minutos está? Sí, ya está. Ah, pues bueno, pues sí que salga rápido esta lasaña. Vamos a ver. ¿Cuánta temperatura ponemos? Espera, esto es... Esto es lo del tiempo, ¿eh? Ponemos unos seis minutos, ¿sí? Seis minutos. Eso. La lasaña tardaba más. Si es más, el tiempo que tardas en prepararla. Y eso, que los ingredientes son muy fáciles, ¿eh? Y económica, desde luego, que sí que es. Y temperatura a tope, ¿no? Doscientos cincuenta. Ahí. Vale. Y este más o menos... No, este es para gratinar, ¿eh? Vale. Para gratinar. Para gratinar. Y aquí también, ¿no? Lo de gratinar. ¿Y ahora esperar? Pues eso, unos cinco o diez minutos. ¿Y esperar? ¿Qué? ¿Me saques algo? ¿Una cervecita o algo, no? Espera, espera, sí. ¿Quieres una cerveza? Hombre, claro. Pues venga, a ver. Bueno, parece que ha salido bastante bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. ¿Tú quieres ser el cocinero? Ahí va. Un trocito para ti. Y otro trocito. María, tú te quedas a comer, ¿no? Sí. Vale. Yo lo he preparado para los tres, ¿eh? Si viene alguien más, pues oye. Yo creo que va a haber, ¿no? Lasaña para más personas. A ver, a ver. Que yo tengo un estilo y una gracia. Ya está. Ay, más o menos. Seguro que tú la sirves mejor, pero bueno. Pues nada. Que la probamos. Muchas gracias. Yo voy a probarla. ¿Puedo o no? No, hombre, claro. Vamos a probar. A ver cómo sabe. Estará caliente, ¿eh? Está rica, ¿no? Pues nada, Aita. Que María, te sirvo. Los quedamos a comer. Y que muchas gracias. Gracias. A vosotros.